El show preparado para la gente ha superado las expectativas, la gente como podrán ver. Finalizando la séptima noche en el stand de Peate Ferial, se hizo la entrega de un electrodoméstico más como cada noche. La organización se encuentra con mucha expectativa en recibir más visitantes las próximas noches. Ha tenido bastante concurrencia, a la gente le gusta recibir premios, le gusta participar de concursos, le gusta la competencia, le gusta ver chicas lindas. Y hemos tenido todas las noches pasajeras del pasaporte ayudándolos a concursar, a tratar de ganarse la posibilidad de participar del sorteo de la noche. Nos quedan todavía viernes, sábado y domingo, tres noches que van a estar llenas para disfrutar. No se pierda la oportunidad de venir a la Expo Cruz.